Viernes 19 de agosto de 2016 Noticias en pleno desarrollo en Venezuela Esta semana fue una semana significativa porque se terminó de dar el final de la estocada a Leopoldo López en su juicio político Debemos recordar que Franklin Nieves dio todos los detalles de cómo se manejó el caso Por anunciamiento de altas instancias de derechos humanos nacionales e internacionales Habían advertido la violación de los derechos humanos de él en un debido proceso que nunca existió Ya se consumó, 13 años, 9 meses, 10 días, va a estar preso No queda otra, no hay otro recurso, corte suprema, quizás salir de Venezuela, pero se cumplió Todo esto es parte de un script planeado por los Castro Materializado con instrucciones precisas a través de los mandos militares en Venezuela Pero que cuando no son cumplidos al pie del detalle son objeto de regaños En persona por parte de estos dos señores esquizoides Viejos, decrépitos, pero que todavía tienen incidencia sobre un señor que no es venezolano Y que no le importa cómo se está destruyendo el país como es Nicolás Maduro Cumpleaños de Fidel, como lo comentó un periodista bien socialista, amante del comunismo que estuvo en la isla Todo normal, no grandes aspavientos, hubiese pasado sin pena ni gloria Pero a los fines de la noticia internacional, la presencia de Maduro sirvió para ensalzar en épocas de crisis de Venezuela Lo que realmente es él, un arrastrado del régimen castrista Pero más allá de la fiesta, de ir, de jalar, de presentarse, están las instrucciones precisas Ustedes lo han visto y lo hemos dicho varias veces Cada vez que Maduro recibe instrucciones de los castros en La Habana Se llega a cumplir órdenes precisas Las órdenes precisas son apretar la tenaza Estamos ahorita en una contraofensiva castrista en América Latina Ya vimos lo que pasó con Ortega, con los magistrados Ya vimos lo que pasó en Bolivia con la escuela antiimperialista Ya vimos lo que pasó en Ecuador con las declaraciones de Correa Diciendo que van a eliminar la exclusión que impide la reelección Ya vimos que en Brasil Lula lidera las encuestas Y en el Congreso se dio un cierto apoyo a Venezuela con Mercosur La división en Mercosur es más que evidente con la posición del infiltrado en este caso que es Uruguay Paraguay, Brasil y Argentina Argentina con sus dudas mantienen una posición que todavía es beligerante contra la actitud de Venezuela Y en este marco, la instrucción de los castros Coincidiendo con la visita y el brazo que le dio, la mano que le dio Santos Que saben que juega para los dos equipos Que saben que por un lado alienta toda la situación de Venezuela Le tira el salvavidas, habla de la guerrilla Está manteniendo una relación muy cercana con La Habana También coquetea con el régimen liberal de Estados Unidos Los castros no confían en él Entonces se está logrando ahora que esta situación interna tenga una escalada más El aumento de salario que termina por doblarle el brazo a los pocos empresarios que trabajaban La intervención de mecanismos de distribución de alimentos O Kimberly Clark, por ejemplo, que producía productos de primera necesidad Son partes de ahondar en una crisis que ellos pretenden que explote Antes de la marcha del primero de septiembre Mientras la MUT con un sector sigue jugando cuadro cerrado A un pacto de no agresión con el gobierno Henry Ramos, que por a mí ya ni siquiera es el compañerito Es un engendro entre un Bonaparte Crosti, el payaso de los Simpson Y un Hugo Chávez de los primeros años En los cuales dice, habla, cacarea, pero no hace nada Ya lo hemos dicho como cohabitaban Como decían, no se mordían ni se agredían Ahora Henry está en plena campaña política Nadie se acuerda que cuando llegó en enero propuso O dijo que en seis meses teníamos fuera Maduro Llevamos siete y todavía Maduro está ahí Y él está en plena campaña por el país Por cierto, la asamblea de una manera triste Ha obviado la acción que lleva adelante la diputada Con la partida de nacimiento de Maduro Y el decreto Granco que esta semana contó con un apoyo muy contundente De la magistrada Blanca Rosa Y que todavía tampoco es tomado en cuenta ¿Cuál es la situación a la que vamos? Los militares, nuestros militares La Fuerza Armada Nacional Venezolana Está rodeada de gente ineficiente Ladrones, delincuentes y cobardes Como ha pasado a lo largo de estos cinco años Y en la enfermedad ya de Chávez En la presencia Maduro Entre ellos mismos lo que hacen es estorpearse Atacarse Y en fiestas donde están tomando whisky 18 Comiendo parrillas Que hablan de cómo van a derrocar al gobierno Qué van a hacer Cómo van a tomar el poder Y cómo van a restituir el sueño ideal de Hugo Chávez La realidad es otra Estos tipos que no hacen nada Están esperando que el caos estalle Y quiero que ustedes hagan un ejercicio de memoria Porque se lo hicieron a un hombre como Chávez Que controlaba la Fuerza Armada Venía de dentro de la Fuerza Armada Y manoseó a todos esos oficiales Y se lo hicieron Bueno, el 11 de abril se dio aquella situación Les recuerdo que Chávez activó el plan Ávila Para reprimir la violencia del pueblo Que estaba molesto Resultado, Chávez fue entregado Llevado a la horchila Y lo demás ya es historia de Venezuela Falló Pero lograron cometer el golpe de Estado ¿Qué es lo que están haciendo esos mismos militares? Son tan valientes que no van a dar el golpe Son tan valientes que siguen robando Son tan valientes que se mueren por halagar a Castro Pero en el fondo están esperando De que se dé una situación en la cual Ellos hasta el último minuto Después que corren la sangre Tener la excusa perfecta Para convertirse en un Wolfgang Larras Sábal del siglo XXI Me dirán, ¿qué significa eso? Significa que ellos cuando ya esté todo consumado Van a abrir la puerta de los cuarteles Y van a sacar un tanquecito Van a dar una declaración Y van a quedar como los próceres salvadores Esos próceres salvadores Van a deshacerse de Maduro Y van a instalar la democracia Y van a negociar con los países de afuera Pero motivar ellos una salida Por agotamiento del sistema Y violación de derechos humanos No existe Ellos están como un caimán en boca y caño Como decimos en nuestro país Esperando que pase el primer animal descuidado Para atacar Son las valientes fuerzas armadas Y los valientes oficiales De nuestras fuerzas armadas Que van a restaurar la democracia Están esperando que alguien lo haga Y eso lo saben los castros Porque los castros tienen al G2 A todos sus informantes Chivatos, como dicen en la isla Infiltrados en esas fiestas Y son los primeros que salen anotando Y apuntando En general con dos botellas De 18 dijo esto Todos los castros se están adelantando Entonces, ¿qué hicieron? Dieron la orden explícita De ahorita apretar la tuerca En la mañana de hoy, viernes Por eso dimos la fecha al comenzar Tenemos conocimiento De que van a proceder O ya procedieron Contra uno de los organismos De telecomunicación privado Más importante de Venezuela En manos de Osvaldo Cisnero Si, este Osvaldo Cisnero Que es una figura No tan preponderante como Gustavo Que está ahorita En una enfermedad degenerativa Que lo tiene postrado Pero es el líder Del grupo Cisnero Que en otra época Fue Benevisión Coca-Cola Y ahorita Presidente de Digitel Van contra Digitel La orden es Terminar de destruir A los empresarios Que quedan Creando la matriz De que el aumento De su salario Que ordenó Maduro Que crea un pasivo laboral Muy grande Son los culpables De todo lo que va a venir La necesidad Es que antes del 1 de septiembre Cualquier situación que sea Porque no es que la MUT Vaya a hacer algo Es que los Castro No quieren volver a arriesgarse Como el 11 de abril Que un factor externo A la MUT Y al gobierno Detone una situación Que ellos no puedan controlar Entonces están tratando De controlar Hacer control de daño En una situación En la cual Pretenden suspender garantías Hacer todo el show De un golpe A la Turquía Por eso es que Al imbécil de Maduro Ayer se le fue El yo-yo Cuando en cadena Dijo Que Venezuela podía terminar Como Turquía El objetivo es el mismo Incluso las fuentes Que me avisan Me llaman Y me dan opiniones Me dicen que Está tan calcado Que van a rezar Contra la gente Como nosotros Que desde Estados Unidos Escribimos Twitter O tenemos un programa Como este Que he seguido por ustedes Como los que estamos Incitando un golpe de Estado Por cierto Quiero demostrar La coincidencia Entre la MUD Y el gobierno Que en estos días Henry Ramos Hizo una reunión En el Colegio Ojo de Caracas Donde convocó Mucha gente Y fueron Y lo único que se dedicó Fue a criticarnos A varios tuiteros Gente que Usa los medios sociales Para mandar mensajes Dio nombres específicos No me nombró Porque yo voy a recortarte Henry Nos hemos visto tres veces La vez que estábamos En la Fundación Raúl Leone Donde tuvimos Nuestro encontronazo Cuando te critiqué Lo de la salida De las elecciones parlamentarias En el entierro De mi tío Alejandro Y por último Una vez con tu séquito Cuando apenas eras Un diputado Para el par latino Que llevabas a todo Tu séquito De jaladores Todos en primera clase Cinco En primera clase American Airlines En el aeropuerto de Miami Tú y yo ya ni nos hablamos Porque tú y yo Sabemos quién eres tú Y lo he dicho A lo largo De este programa En una ocasión Dije que eras El mal necesario Pero te quedaste En Crosti En un cruce con Bonaparte Solo dices Y haces Hoy dijiste Que este gobierno Va a concluir Si tú no lo empujas Este gobierno No va a concluir Y mientras Está cayendo Se va a llevar A muchos por delante Yo lo único que espero Es que al final Alguien te cobre Porque obviamente Este gobierno No te va a llevar A ti por delante Yo espero que alguien Después te cobre Esta inacción O complicidad En la cual Tiene sumida Venezuela Con promesas En la asamblea nacional Que cada día Se cae más Con expedientes De corrupción Que me llegan A diario Entonces Llegó la hora De que nos cuidemos De lo que va a pasar Esta semana Van contra los empresarios No dudo Que en la lista Este Lorenzo Mendoza Porque ya es Estilo TACA Hay que propiciar El problema Antes que llegue El primero de septiembre La hora De Abelardo Izaguirre Fue presentada Por El primero de septiembre